Hoy las ramas te dejarán ver el bosque de Madrid Mi cuarto elemento es el pulmón del planeta y de sus brazos y sus piernas brotarán las frutas, hojas y rutas que unirán el suelo al cielo De sus ramas cuelga a veces una flor escarlata capaz de formar un cerco ancestral contra las fuerzas del mar El acero Sin buen hijo no hay acero y sin luz no hay estrella Sin ti no existo y contigo todo lo uno El quinto elemento de mi alma es el jardín más divino de la humanidad El portal donde María y José celebran la llegada de la luz Un escenario que probablemente hayáis construido en el salón de casa y que ahora reluce en la fachada y a los pies de otra diosa, la Cibeles Si atravesaras ríos de papel de plata para llegar al nacimiento del niño Jesús Si te inventaras un suelo de hierba plagado de animales y pastorcillos Figuritas de porcelana y una deslumbrante estrella ¿En qué portal estarías, Madrid? ¿Habías visto alguna vez uno de tres pisos, Madrid? En este jardín delicioso donde nos hemos reunido Somos todos las figuritas y la esperanza De otro año de prosperidad y de abundancia ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!